Bienvenidos a un nuevo video de Rastreo Mobile. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología ADAS. ADAS significa Advanced Driver Assistance System o Sistema de Asistencia Avanzada para el conductor. Este sistema detecta situaciones complejas frente al vehículo y provee advertencias inmediatas al conductor. Asimismo, si sucediera una situación de riesgo, tal como una posible colisión frontal, un riesgo sobre un peatón o un desvío de carril no deseado, se generaría una evidencia que sería enviada a nuestra plataforma online para su revisión. Puede sumar cámaras laterales para evitar puntos ciegos y proveer advertencia temprana sobre la posición de ciclistas, motos o peatones. Se complementa con el sistema DCM, o fatiga, el cual analiza el rostro del conductor y provee advertencias sobre su estado. Pero, ¿cómo es que esta tecnología funciona? El sistema monitorea de forma constante los vehículos, calculando la distancia y a la velocidad en la que se aproximan, y la compara con la del vehículo instalado. ADAS estudia las velocidades y el uso de las luces de la unidad, y esto le permite estimar los tiempos de impacto o desvíos de carril no deseados. Esta tecnología permite analizar a la perfección la forma en la que conducen nuestros choferes, y provee un excelente cuidado de sus activos, tanto como de sus recursos humanos. ADAS estudia las velocidades y el uso de las luces de la unidad.